Sí, se consume mi cigarro al igual que la ideal Saber que en este mar nunca baja la marea Siempre hay marea alta, siempre una cosa falsa Tormentas violentas que ahogan a la esperanza Si buscas paz siempre vas a meter más Y uno no es capaz de dejarlo todo sin mirar atrás Naciste libre pero el amor te condena Te atan las personas pero la familia es buena Te hace crecer y creer en un mejor mañana Aunque los caminos sean como de la araña Enredados siempre con alguien al acecho Párate derecho siempre sacando el pecho Que sepan que aquí estamos curtidos Nacidos en este infierno nacimos prendidos Se topan con fierro esos que quieran un pedo Porque aquí andamos con todo No existe el miedo todo está bajo control Acostumbrados a mirar de frente al sol No cabe duda que nacimos pa' la guerra Rapeones en el tablero de algún hijo de perra No existe el miedo todo está bajo control Acostumbrados a mirar de frente al sol No cabe duda que nacimos pa' la guerra Rapeones en el tablero de algún hijo de perra De sola sombra casi nada me asombra Castigando al cuerpo y recibiendo la sobra Nada de buena obra aquí todo se cobra Hasta el agua que escasea y siempre sale turbia Nadie se peina todos aguantan macizo Se hace el guiso aunque a veces anderizo No pido perdón tampoco pido permiso Tengo sangre revolucionaria solamente a piso Nos vemos al topón a la vuelta es un descaro Hasta respirar en estos tiempos sale caro Soñar no cuesta nada al menos eso nos queda Se me olvida lo jodido dormido aquí en la peda Pero gracias a mis viejos por haberme hecho corrioso Por aguantar la para en este mundo peligroso Espero ser ejemplo yo también pa' mis morritos La vida vuela y los momentos buenos son cortitos No existe el miedo todo está bajo control Acostumbrados a mirar de frente al sol No cabe duda que nacimos pa' la guerra Rapeones en el tablero de algún hijo de perra A los esclavos nunca se les paga tanto como para que se liberen Si no apenas lo necesario para que sobrevivan y regresen a trabajar Yo podía verlo porque ellos no